Este pasito se baila como tú quieres Este pasito se baila como tú quieres Este pasito se baila como tú quieres Baila como tú quieras Y ahora se vuelve a ser visual Y se vuelve el fin, siempre para adelante Y se vuelve el fin, siempre para adelante Y la espalda, espalda, espalda Al tiempo de tu cuerpo y a seguir bailando Y a seguir cantando Y te pones como quieras que ya sea como sea O sea, bailarás esta canción Oye, este pasito se baila como tú quieres 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 O sea, bailarás por todo no quieres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!